Buenos días, mirad como ha agarré agua esta noche, ahora me he metido a músico, estoy aquí tocando la flauta Me debía que me antes de entrar a la finca porque una vez que entre, como me voy a atender el ganado, luego ya no me lo como hasta después Pues nada, un poquito que es un poquito de jamón y a seguir la faena Ahora ya las toca comer a ellas Vaya barrizal, va al campo por todos lados, arrastra Aquí ya se ha atragantado Mirad, ya tenemos aquí las borreguinas, que ya las he traído para acá Está se ha atragantado esa borrega, esa oveja Qué bonitos están los corderinos, es muy despacio, tienen que quererse más deprisa Vaya barrizal, van los coches, arrastra Vamos a atender las otras Eso está cogiendo el pobre de una mano, tenemos nueve integrantes, mirad Estuve anoche aquí a las siete y media y no había nacido y ya nació esta noche, y mirad que espabilado está ¿Qué eres, macho o hembra? Un macho Qué bonito Esto parece un zoológico, nada más que animales de todos los colores Mirad los negrinos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Y cómo corren los tíos? Qué contentos están Hola, guapo Hola Cómo saltan, eh Están nada más quedando vueltas por todas las... Ahí van Esa es buena señal, cuando corren tanto es buena señal Qué saltos pegan los bichos, voy a ver si le han hecho la vena Bichos Detaché Lo Tchau Gracias.